Muy buena noche amigos, bienvenidos a un nuevo video Y ahí tenemos a Paulito que está a punto de freír unos platanitos Explíquenos Paulito que o como le va a hacer para freírlos Con estufa y con huesa Buenas noches amigos, un saludo desde este hermoso lugar Donde Dios nos permite grabar Mira aquí están los viejitos Juan Aquí tenemos a Angela que es su hermana también Ya por cierto, esta abuelita que está aquí, ¿cómo te llaman? Cristel Daniela ¿Cómo te llamas? Cristel Daniela Cristel Daniela, ¿y cuántos años tienes? Cinco Esa es mi hija Y este, ya lo conocen también, Camila ¿Cómo te llaman? Gerson Levy Gomez Cruz ¿Cómo? No se oye Gerson Levy Gomez Cruz ¿Y en qué grado estás? Segundo El segundo Y allá tenemos a Angelita Angela Saraí Ella es hermana de David Esa es mi hermana Ella no se parece en vos, David, mira Vos sos más blanca y ella es morenita Bueno amigos, vamos a continuar acá Gracias a Dios bendiga a un muchacho que hoy fue la tarde pues vino y nos vino a regalar unos platanitos, pero están bien maduros Creo que no nos van a salir muy al 100 porque como que ya se están pasando, mira Dali Pero antes de que se arruinen Hemos decidido con mi esposa hacerlos fritos, hacer platanitos fritos Ya tiene una parte adelante, le voy a llevar esta otra parte para que nos echemos una deliciosa cena Acompañada con estos platanitos fritos Mira Dali, aquí le tengo ya más su... Más... Y ahí están, ve Ya listos para poder agregarlos Aquí ya están cruz y aquí ya están cocidos Así es Aquí tenemos a mi esposa, saluda a la cámara Hola, hola, buena noche Un saludo para todas las personas quienes miran nuestros videos La verdad que ahorita estamos haciendo unos platanitos fritos Juntamente con mi esposa Con él Sí Saludándoles desde... Así es Guatemala Saludándoles desde así es Guatemala, verdad Así es Guatemala, amigos Es la verdad que no sé ni cómo fue ojete David que se me ocurrió ponerle ese nombre al canal Cuente Porque así es Guatemala Bueno, eso surgió estando yo en la finca Yo trabajo de... En tiempo de cañera, de coste caña En tiempo de saura yo trabajo siempre de... Como de caporal de riego Ahí dirigiendo a los muchachos en las labores de riego Pero mientras... Estábamos en una mañana ahí con otro compañero caporal Y le comenté yo y le digo Fíjate vos Digo yo que... Yo quiero abrir un... Quiero abrir mi canal en YouTube Ah, si quiere yo lo ayudo Me dijo, yo puedo hacerlo en la compu En serio, le dije Sí, me dijo yo Ah, de ahí surgió Pero luego le dije yo Pero cómo le puedo poner Nos quedamos pensando Eso sí decida los temas Miren qué nombre considera usted Y de ahí salió y le dijo Le voy a poner Así es Guatemala ¿Y por qué le voy a poner eso? Es porque voy a grabar cosas de Guatemala Le dije yo Y así es Guatemala Buen nombre me dijo Tremolo Le dijo Yo se la vi ahí al país Y por eso Y por eso Llevo unos videitos así Así corrientitos Tavi Porque Esa vez va en Guatemala Así es la vida Muy linda Vida del campo Muy linda Podemos comer De muchas cosas que se producen acá A consecuencia A consecuencia tenemos Sí Platanitos fritos Porque tenemos una platanera aquí cerca Que es una finca Y ahí trabajan muchos muchachos En esa platanera Y como la verdad Nosotros tenemos mucha amistad No solo en YouTube Con ustedes que nos ven los videos Sino que también en este lugar Donde vivimos Tenemos muchas amistades Somos amigos de todo mundo Porque Ustedes saben Cuando una persona es mala Pues Ni agua le quisieran dar Lo que dicen es mejor Que se muere en el desierto Pero prefiero tirar el agua Y no dárselo Que se muere Pero no Nosotros tenemos mucha amistad Bueno yo pues En el trabajo Que las personas me aprecian tanto Y a raíz de eso Ellos Colaboran O no No colaboran Aunque Como le llamarían Comparten conmigo Comparten Ajá Y hoy precisamente Nos regalaron Esos platanitos Vamos a Comerlos ahorita Que ya son como las Como las 8 de la noche Sí la verdad que Son muy deliciosos Verdad Y fíjense que Cuando hay quesito Tenita Es muy rico Y sueltan aroma Sí Son fritos Pero Estos ya estaban Bastante maduros Será que nos van a salir bien Bueno no Bien Miradame aquí Aquí tenemos estos Bien Salieron sequitos Porque a quienes les sale Muy aguanoso Muy aceitoso Tienen que ver también una cosa Ajá Que hay que poner Que hay que poner Servilleta Al plato Para que absorba Oh Oh Si tenemos a la chef El chef del canal Pero si Ayuda bastante Las servilletillas de papel Que absorben el aceite Sí Sí porque Fíjense ustedes Los que van a ver Este video De que En varias ocasiones A mí me he invitado A los compañeros Pero hay algunos Que va El plato Así muy Muy aceitoso Ajá Así que no dan ganas Porque ustedes saben El aceite es malo Verdad Que el exceso Es malo Pero Yo cuando ella lo hace Pues le sale así Sequito Y tal vez La clave es eso Como dice A ponerle en su servilletilla Para que absorben Que no estén muy maduros También Verdad Sí que no estén muy maduros Porque en verdad Si están muy maduros Pues qué Asaditos ¿Cómo salen Si están muy maduros Muy aguados Sí Salen muy aguaditos Y si están verdes Salen plataninas En verdad Mucha forma de acero Lo van Voy a terminar El trabajo Que tengo pendiente Quiero decirles De que Hoy con David Estuvimos haciendo Acá un Y bueno Porque hay otro trabajo Ahí en la pila Y es que Pasamos la pila Para acá Y bueno Este El agua se nos regaba Aquí va a David Entonces Este Decidí Hacerle Un subordillo Así con desnivel Para que el agua Porque el agua Se venía mucho Para acá Y se resbalaba Pero Como desde ahí No lo pudimos hacer Porque no daba punto Estaba muy Estaba muy Aguado Pero ahorita Ya Ya dio peso Mira Dal La clave Es esperar A que se seque Un poco Y Luego ¿Cómo se llama eso? Una plancha No pero Lo que está haciendo Esto es remolineando Para que no quede liso Porque Si queda liso Va a venir alguien Y lo que va a pasar Es que o mi esposa O yo O algún niño Se va a resbalar Y se puede caer Porque como aquí va a estar Caer agua Mientras que ya con sus medios Remolinear Como se lo estoy dando Eso ya no permite Que se resbalue uno Acá Porque anteriormente Esas pinas las teníamos Allá afuera Pero como Allá afuera Pues salir de noche Daba pena Y ahí hay que estar abriendo Y saliendo Mientras ahorita Solo de Cambio ahorita De comer A lavarse las manos Para que no tengamos Esa pena De salir de noche A veces Quiere uno Salir Y da pena Porque Saben como está el tiempo Y está un poco Delirioso Pero bien Mira No soy al bañil Pero Pero si me está quedando Más o menos Mientras los niños Se divierten Ahí Bueno Bueno Ahí tenemos A los niños Que están jugando ¿Verdad? Cualquiera dice Ah Quisiera ser como Los niños Que se la pasan Divirtiéndose Todo el día Y no tienen pena De trabajar Ahí tenemos a Levi ¿Algo que nos quieras Decir a los queridos Suscriptores Levi? Le damos muchas gracias A los que nos están Apoyando Para llegar Aún más lejos De lo que hemos llegado Ajá Eso es Sí porque Todos nos apoyan Viendo nuestros videos Comentando Y ya No 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 tenemos palabras Para agradecerle Y ahí tenemos A Ángela Hola Buenas noches Este Bueno Es chiviada Es chiviada Pero Yo no soy chiviada Y ahí tenemos A Cristel Hola Eso Ahí termino Bueno Como los niños No tienen palabras Bueno Pero aquí está El más hablador Ve Estoy chillando El nene Lo va a ver ¿Verdad? Y Oye nene Ya empezó a chillar Habla del chiquitín Ahí adentro Bueno Ahí estuvo ya Eso es solo Para que no se resbale Uno Vamos a ver Cómo van los plátanos Bueno Ahí estamos Con la Mari Para ver La preparación De los plátanos Como ya va Terminado Ya voy terminando Son los últimos Que me quedan Los últimos Y los más Los que me salen Más rápido Porque ya El sartén Ya El aceite Ya ha calentado Ay Si está bien caliente Si uno se descuida Se quema Y cuéntenos algo Mari Cómo le ha ido Ay pues bien Gracias a Dios Muy bien Gracias a Dios Aquí Mira Cocinando Como Como Todas las mujeres Cocinamos Para nuestros niños El esposo Y para todos Así es Así es David Y ahí están Los Deliciosos Plátanos Que se miran Ay Para chuparse los dedos Con un poco de crema O azúcar Como a su gusto Al gusto Mira David Ahí vamos Casi terminando Porque Estos loditos Se cocinan Porque ya está Bien caliente Así es amigos Para todos Los que les gusta El plátano Que les gusta Cocinar El plátano Pero no les gusta Comérselo Si porque hay muchas personas Que Por el aceite Verdad Si uno le echa Muy poquito aceite No se coce bien A mi me ha pasado Así que Tengo ganas De unos mis plátanos Los fríos Al ratito No me dan ganas De comérmelo Se los doy a mi hermana Si pero Por eso Hay que siempre Ponerle Sus papelitos De toallitas De servilletías A los plátanos Absorba el aceite Así como a tu mirada Le tengo que poner Servilletías Para que absorba el aceite Y ahí está la experta Fíjate que no salen así Pero Como este de plátano Estaba Bien madurito Y salen así Si salen Si están maduros Salen buenos Si están verdes Salen plataninas Como las conocemos aquí Pues vieras que Cuando Están bien maduros Salen aguaditos Y cuando están Medio Medio maduritos Así Pues estén Bien macicos Salen duritos Salen duritos Los plátanos Voy a cocinar Bueno amigos Así que no se pierdan Donde estamos disfrutando El plátano Acompáñenos Bueno amigos Ha llegado la hora De disfrutar De Este delicioso Platanitos Platanitos Fritos Acá Miren como salieron No salieron Aceitosos Aguanosos Nada de eso Salieron bien bonitos Sequitos Pero siempre hay que secarlos Un poquito Porque como Lleva Seis De verdad Y siempre Queda o no Siempre Queda un poquito Y mira Que es lo que dice allá Espera Te guste Mira Ya le pasé La plancha Y mira David Quedó bonito Porque Como el agua Dijimos Se venía Entonces Le hice Un pequeño Trabajito Acá Para que Ya no el agua No se venga Hacia acá Donde uno se para Y Podas lavar Y hasta yo Te puedo ayudar a lavar Porque aquí no me miran Porque estoy adentro Bueno amigos Entonces Gracias por Por ver nuestros videos Hasta España Sé que En España También nos ven Saludos Hasta España A esas personas Que nos ven allá En sus hogares En sus casitas Hasta A la Juela Costa Rica También Que allá nos ve Jorge Perdón Oscar Oscar Que ahí está Pendiente Siempre Viendo nuestros videos Saludos Oscar Gracias por su apoyo Y especialmente A México También Que México Es un gran país Donde nos han brindado Mucho apoyo Y Por qué no decirlo A todos los Chapines De corazón Aquellos chapines Que también Se toman su tiempo Por decir Vamos a ver Los videos De Pablo Y su familia Y Si alguno Tiene sus platanitos En casa Tómense un ratito De tiempo Y háganos Y disfruten La naturaleza Disfruten Lo que Dios Nos da Día con día Porque Recuerden Que si no disfrutamos De nuestros sagrados Alimentos En familia Pues Como quien dice No sirve De nada ¿Verdad? Entonces Eh Vemos acá Que mi esposa Ya le está sirviendo Acá Un poquito A cada uno Acá tenemos A David Pendiente Esperándole Vi Que ya está Dándole Y también Hicimos cafecito Con Y cafecito Con leche Que rico Miren La verdad Que Ay que lindo Es tener uno Su esposa Porque uno Solo La verdad Que no No puede uno Hacer todo Lo que la mujer Hace Y Y ver Aquí los niños Siempre digo Que no hay nada Más lindo Que ver Estar los padres Al lado De sus hijos En familia Y a todos Aquellos que Están lejos De sus hijos No se olviden De sus hijos Ámenlos No importa Donde quiera Que estén Échenle ganas Al trabajo Y recuerden Que tienen Un motivo Por el cual Decir Tengo que regresar A mi país Porque Tengo que estar Al lado De mi familia Así es de que Espero Hayan Disfrutado De este video Les haya gustado Y nos despedimos Una vez más De otro nuevo video Y será Hasta la próxima Pídense ahí Y saludos Para todos Nuestros Suscriptores Hasta la próxima